Ya es viernes, pedón, gastar, gastar dinero, mamarte la raya, que se mande a la verga cruda, mandado a la verga. Antro, antro, racismo, cadenero, antro, racismo, racismo, cadenero, vergasos, gastarte los pomos. Vomitarte en la casa de un compa, hacerte pipí en el sillón, cagarte en su baño. Problemas con tu vieja y fidelidad, peda, peda, loca, drogarte más, drogarte más. La cruda, mandar a la verga tu vida, es viernes, es viernes, 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 vive la vida loca, vive la vida loca. Pedón, anal, anal, peda, cruda, cruda, sustancias, joderte el cuerpo, comer hasta el pecho, cagarte todo, jálatela más, jálatela más. La cruda, la cruda, jálatela más, peda, 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 droga, droga, infidelidad, racismo.